¿Qué podemos hacer entre todos para mejorar el planeta y el entorno de nuestras ciudades? Separar apropiadamente nuestros residuos en casa para que puedan reciclarse y elegir productos respetuosos con el medio ambiente. Mira lo que consumes, mira lo que pierdes. Descubre reciclaje. Hay que resaltar este tema porque el tema ambiental hay que protegerlo. Todos los procedimientos que están viniendo el comportamiento de la corriente del niño y todos ellos atmosféricos es precisamente por los residuos sólidos que al no hacerse tratado oportunamente en diversas partes del mundo generan gases y eso genera también incremento de la temperatura normal que debería tener en el globo atmosférico. Entonces como hay un descuido y al haber abundancia hoy de los seres humanos que se está incrementando en una proporción desmesurada entonces tenemos que colaborar y este es uno de los temas que el Perú se ha incorporado ya desde hace 6 años y esperemos que se culmine lo más rápido posible. Sin duda que con la exposición del ingeniero ya se ha mostrado en imágenes y sobre todo a través de su aplicación este trabajo que se va a realizar para el relleno sanitario. Ya se viene trabajando ya, la segregación de la fuente donde tú puedes apreciar a esos vehículos que están tocando la puerta para que las personas selecciones en su domicilio, eso se viene trabajando, queremos que sea el 100% de la ciudadanía pero hay que ir avanzando progresivamente porque se está introduciendo y no tenemos esa cultura, esa costumbre de hacer un trabajo como ya en otros países lo hacen entonces vamos a abocarnos a ese tema para que lleguemos al 100% y tengamos ya segregado y entonces podamos facilitar la segregación. Hay que instruir más a nuestra población. Hay que instruir más a la población, todos estos spots que se han presentado es precisamente para instruir y que los arbitros lo tomen no como que esté la municipalidad me coacta para pagar, no, este es un tema nuestro para proteger y para sensibilizar el ambiente, el aire y que podamos vivir y aseguremos y resguardemos a futuro los que vendrán.